Ya estamos transitando la segunda parte de nuestro programa y hoy estamos hablando como si nos venís escuchando de que empezó, estamos hablando del tema de educación y en ese contexto tenemos el verdadero placer de estar ya en contacto con Alberto Sirioni que además de ser un queridísimo amigo es ni más ni menos que una palabra más que autorizada para hablar del tema que abordamos hoy ex ministro de educación de la nación entre 2009 y 2015 además de un currículum que omito mencionar porque quiero que, y lo iré desglosando a medida que charlemos porque quiero dejarlo hablar a él pero hay muchas cosas de su currículum que fundamentan y que le dan entidad a las opiniones que tiene nuestro querido amigo Alberto Sirioni, te saludamos Oscar Merlo y Oscar Castellucci aquí desde Nominio para otro lado Bueno Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo le va a los dos? Gracias por la comunicación, por la generosa presentación para mí es un gusto estar con ustedes y pensar junto con ustedes, así que de vuelta gracias Bueno, estamos, hoy lo que nos motivó a abordar el tema de la educación es esta discusión que se ha planteado que nosotros consideramos que es totalmente falsa, ¿no? esta antinomia de empezar o no las clases, como si alguien no quisiera empezarlas respecto del problema de la presencialidad, de la forma, me parece que hay algún sector como que quiere apropiarse de una parte del discurso como parte de campaña electoral y nosotros queremos, humildemente de nuestro espacio, de nuestro medio, desandar ese camino y dejar a los oyentes información real sobre esto, ¿cómo vemos esta cuestión, Alberto? No, es compleja en algún sentido, me parece que el 2020 fue un año excepcional y claramente hubo clases de otra manera, no es cierto que no hubo clases porque eso sería no hacer honor al inmenso compromiso y trabajo de docentes, estudiantes, familias también es cierto que hay una cierta necesidad que en este 2021 hubiera más presencialidad pero no es la presencialidad rabiosa y acomodé que, presencialidad o muerte, digamos que plantea la Ciudad de Buenos Aires, sino una presencialidad que algunos la llaman consensuada, cuidada donde tiene que haber mucha sensatez, prudencia, discusión de ideas y no títulos políticos, marquetineros, egoístas, amarretes, que piensan en otra cosa yo no sé si será una lucha por posicionarse con el núcleo más duro de la ciudadanía si están discutando con expert o lo que fuera, pero la Ciudad de Buenos Aires tiene esa costumbre de decir, el 17 empezamos y empezamos de cualquier manera, todas las escuelas y todos los chicos lo cual es... perdón sí sí, sí, no, no, te escucho no, lo cual es absolutamente imposible después lo he escuchado al jefe de gobierno mitigar esa idea diciendo empezarán los que puedan empezar, digamos entendiendo que la realidad es mucho más compleja también quiero decir que la Ciudad de Buenos Aires representa el 7% del sistema educativo nacional eso también a la hora de discutir que por supuesto hay que discutir y es central la Ciudad de Buenos Aires pero también quiero decir que hay un 93% del sistema educativo que está discutiendo de otra manera, con otras características aún en provincias gobernadas por la oposición estoy pensando en Mendoza, en Corrientes así que este es un problema bien porteño no le resto importancia pero es un problema bien porteño que siempre tiene mucha visibilidad y está bien que la tenga, ¿no? sí, es una reunión interesante, Alberto, primero vos tenés una especialización en gestión educativa además fuiste Ministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires pero además vos mencionabas el trabajo de los docentes y esto de que efectivamente es mentira que no ha habido clases en el 2020 y lo que hubo de clases, con todas las limitaciones que evidentemente tuvo fue porque alguien en el 2010 siendo Ministro de Educación impulsó un programa que se llamó Conectar Igualdad que distribuyó 5 millones de computadoras que creó centenares y centenares de aulas digitales y me parece que esto también es justo reconocerlo, evaluarlo y ponerlo en la balanza de lo que está sucediendo ahora sí, sí, por supuesto yo siempre digo que es una idea y un proyecto de un gobierno, de una persona, mucho menos de mí es un proyecto de un gobierno que presidía Cristina Fernández de Kirchner que a ese programa hasta ella le puso el nombre pero tampoco es un programa de Cristina, digamos es un programa de un momento de la Argentina que entendió que había que dotar de recursos informáticos todo el mundo decía ¿cómo vas a educar en el siglo XXI sin computadoras? bueno, hubo 5.400.000 netbooks y también aulas digitales, como vos decís y también hay que decir no quiero politizar y yo creo que no se debe politizar demasiado este inicio de clases pero es necesario recordar que el matrismo le debe a la sociedad argentina 4 millones y medio de netbooks que son las que no distribuyó de 2016 a 2019 4 años de no distribuir 850.000 por año y las que dejó abandonadas sin arreglar entonces este sistema educativo con 4 millones y medio de netbooks más no sería el sistema educativo ideal pero estaríamos en mucho mejor condición para afrontar esta excepcionalidad y por supuesto estoy hablando de que los pibes los muchachos, muchachas, niños, niñas de clase media y clase media alta tienen en casa una o dos computadoras, computadoras de escritorio estoy diciendo que esas 4 millones de netbooks 4 millones y medio le faltan a los que menos tienen y ahí estoy abriendo otra puerta muy dolorosa que es la posibilidad de que a la vuelta cuando retomemos con más intensidad la presencialidad aquellos chicos que teníamos en marzo de 2020 sobre todo los del secundario no estén más muchos no estén más y eso me parece que hay que trabajarlo desde el Estado Nacional y desde los 25 Estados Provinciales es una tarea que casi me parece que debiera ser una épica del retorno de una cantidad de muchachas y muchachos que tuvieron durante el año pasado una relación muy muy débil con el sistema educativo producto de esto que estamos hablando porque si todo el año fue virtual ¿qué hago en casa si no tengo la herramienta? o si en casa hay un teléfono para 6 y no tengo datos móviles no tengo conectividad por eso aplaudo las políticas del ENACOM la tarifa plana la conectividad por supuesto que las empresas de telecomunicaciones están tratando de meter recursos en todos lados para evitar esa medida pero bueno ahí tenemos que ir porque aún con la pedagogía que esperamos para este año que sea mucho más híbrida y más mestiza un poco de presencialidad y un poco de virtualidad en el momento de la virtualidad necesitamos con qué conectarnos si no lo tenés ahí tenés una oscuridad en muchos días de la semana y muchos días de todo este año va a ser también bastante difícil y mucho más difícil para los que menos tienen Alberto Oscar Melo te habla ¿cómo te va? ¿qué tal? bien mirá no me quedé enganchado con lo de los porteños el problema de porteños y para los que trabajamos de alguna manera tratando de revertir estos 14 años de políticas neoliberales ¿no? en la ciudad de Buenos Aires que año tras año sobre todo en el último periodo de la RETA han bajado el presupuesto en educación que tienen absolutamente prácticamente todos los años todos los años y que han captado totalmente a través de pautas de publicidad todos los canales de televisión todas las radios independientemente de eso uno se pregunta siempre ¿cómo puede ser que digamos o se pregunta esta sociedad de la ciudad de Buenos Aires es tan rica que no llega a darse cuenta de la necesidad de que faltan vacantes de que las escuelas no están en condiciones de que es todo publicidad el tema de querer tener esta estrategia de negar las clases el año pasado y decir que ahora todos los chicos tienen que ir a clases ¿cuál es tu mirada política? porque en realidad no es partidaria es cuestión de tener cualquier mirada política al respecto de ese comportamiento de la sociedad de la ciudad de Buenos Aires ¿no? Sí, primero quiero la expresión este problema de los porteños no no quiero que se traduzca como una falta de respeto es un problema de todos pero también quiero quiero poner en términos reales lo que significa el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires y a veces este hablamos de él como si fuera la totalidad del país dicho esto yo creo que la pregunta que vos haces es una pregunta muy muy interesante que excede esto y bueno no quiero aburrir Oscar también conoce mucho la historia argentina para mí hay como dos modelos desde el siglo XIX y hay un modelo no quiero ser muy binario en esto porque hay matices pero en aras de la brevedad digo hay algunas cuestiones del comportamiento porteño que están en las claves históricas de la Argentina y a mí me parece que esto se ha dado una ciudad que no produce bien es una una ciudad este comercial financiera que tiene un electorado que sobre el cual no voy a establecer ninguna adjetivación en contra cada uno vota como quiere a mí me parece que lo que hay que hacer desde el campo nacional y popular es ver si podemos modificar algunas actitudes de un electorado porteño que vemos como vota que hace 13 años vota a la derecha que a juicio de muchos se enmascara atrás de del asfalto y de las plantas en los parques y de algunas cuestiones mucho más visibles la la ausencia de 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 inversión en otros casos en el caso de la educación es bien evidente lo acabas de decir hace 13 años que se desinvierte en educación se han construido pocas escuelas y el año pasado nos enteramos que era imposible nominalizar 6.000 chicos de los sectores más carecientes para darles netbooks entonces esa es la ciudad de buenos aires una ciudad que resulta encantadora para la mitad del electorado o más y que y que se arregla con eso y es un electorado que en general no necesita del estado educador ni del estado sanitario que lo ha privatizado este bueno los que pensamos de otra manera yo no quiero discutir contra ese electorado quiero establecer políticas que puedan convencerlo nosotros creemos que el estado es el resguardo siempre de los más sencillos que tiene que haber mucho estado y que el neoliberalismo en cuatro años se encargó de destruirlo de humillarlo de en términos de la educación específicamente también de destrozarla de tener desdén por los educadores de reprimirlo en la plaza de los dos congresos y lo que hay que hacer es discutir discutir con ideas para ver si 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 de a poco se puede remontar este este modo de pensar la sociedad siempre en sí misma o siempre individual siempre este con una con una carencia absoluta de un pensamiento solidario y eso es casi objetivo me parece pero bueno este yo creo que lo que uno no debe hacer lo que no debemos hacer y a veces lo hacemos del campo popular y cometemos errores es este enojarnos con esa realidad hay que ver de qué modo le entramos y y podemos discutir ideas y y que es parte de ese electorado aprecie esas ideas como como mejores cosa que hemos hecho en la elección de de 2019 ¿no? Roberto yendo a esto no solo opiniones sino yendo a datos objetivos vos decís que tu gestión no puede verse en clave de tu persona de quien ocupa el cargo ni siquiera del sector político que lideraba el país en ese momento con Cristina a la cabeza que es es un momento histórico pero los momentos históricos necesitan líderes que pongan en ejecución esas ideas y funcionarios que las expliquen entonces yo quiero sumar y compartir con nuestros estudiantes que durante tu gestión digo para comparar con los datos que vos mismo estabas dando recién el porcentaje de PBI dedicado a la educación pasó del 3,4 al 6,2% y que como resultado de eso que esto no sería simplemente una cuestión económica creo que tenés y debes estar muy orgulloso yo estaría orgulloso de conocerte y que sea vos quien durante tu gestión haya tenido el mínimo histórico de analfabetismo en la historia argentina de unos como 8% digo es muy difícil compatibilizar esto que son datos objetivos con un expresidente que presenta una fundación con su nombre dedicada a la educación cuando la destruyó sistemáticamente durante su gestión bueno es así Oscar es así yo podría decir también más de 90 millones de de libros 17 universidades pero pero bueno lo del presidente con su fundación este diciendo vamos a perder el potencial de una generación de jóvenes no es más que algo que conocemos que es el el profundo cinismo de la derecha argentina y de este expresidente pues también quiero decir que hay otros hombres de la derecha que son más honorables pero el expresidente el expresidente macri condensa todas las miserias del neoliberalismo y de la inescrupulosidad alguien que que incumplió todas las leyes todas y cada una de las leyes educativas que cerró escuelas que no construyó una sola escuela que descendió un punto 3 el PBI educativo y lo sub ejecutó que que no reparó escuelas que destruyó conectar igualdad que no distribuyó un libro que rompió los planes de nuestros programas de turismo de radios escolares de coros y orquesta de educación y memoria de educación sexual integral que rompió esos dos extraordinarios canales educativos que que fueron encuentro y paca paca o los trató de 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 desnaturalizar que debilitó el plan fines bueno podría estar toda la tarde que no creó una sola universidad creó una sola universidad el macrismo en la ciudad de buenos aires en medio de tan de tanquetas y y gases y y despelote de de la comunidad que que resistía nosotros creamos 17 universidades que son una fiesta en cada una de las comunidades donde están creadas bueno yo me acuerdo de 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 mordisquito cuando defendía el general Perón en 1954 decía decía yo no te pido que creas te pido que veas a al electorado de la ciudad de buenos aires habría que decirle esto no te pido que creas te pido que veas hay una realidad objetiva que está delante de de nuestra vista y y eso es muy muy tangible y muy muy evidente quizá otros eh abrazan otros valores y y otras cuestiones y no le importa tanto todo esto eh pero ahí me parece que 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 lo que el presidente intenta hacer es ponerse a la vanguardia de de un tema como es el educativo porque entendió que le daba rédito en este momento del país del mismo modo que se puso adelante de la interrupción voluntaria del embarazo sin sentirla pero ni de lejos era era un puro oportunismo político bueno lo que hay que hacer es este transmitir lo que hizo el presidente Macri durante cuatro años de gestión ¿no? que felizmente fueron cuatro porque si hubieran sido ocho realmente hubiera sido mucho más difícil recuperar eh lo perdido ¿no? bueno así que sí, sí yo coincido coincido este el gran cinismo que es la actitud de la persona que miente con descaro y y sin moversele un músculo de la cara te está diciendo que esa es la verdad bueno Alberto funcionó eh dolorosamente debemos decir que funcionó ganó una elección mintiendo que sea ¿no? Alberto sí te 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 querría decir que también en la reta hay una continuidad porque este cinismo toda esta descripción que vos hiciste por ahí es más burda en Macri pero la reta eh permanentemente tiene manejos cínicos de todas las realidades dice una cosa al otro día la dice eh habla para la tribuna todo el tiempo es bastante vergonzoso realmente como como digamos como como ciudadano de la ciudad de Buenos Aires no estoy hablando eh pero porque está forma parte de ese ADN de ese neoliberalismo que 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 están atrás de los focus groups este no hay convicción hay 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 puro puro tiempo corto este decir lo que lo que quiere algún alguna parte de electorado mentir porque Macri para ganar las elecciones tenía que hablarle a un electorado más amplio voy a seguir todo aquello que estaba bien este no voy a devaluar van a seguir conectar igualdad bueno una serie de mentiras que 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 las dijo y que hay que pensar que quizás mucha gente creyó en eso ¿no? este pero coincido por supuesto con el con la caracterización que hace del gobierno de la ciudad este esta propuesta de un retorno sin recaudos es un título es un título porque atrás del título no hay nada porque claramente como dicen muchos y las organizaciones gremiales después no se va a poder llevar adelante este todos tenemos conexiones con la escuela pública tengo conexiones tengo nietos en la escuela pública porteña a una semana de clases no tienen no saben qué va a pasar entonces el título está tirado empezamos el 17 y lo que hay que ver es que mucha gente cree que la ciudad de buenos aires hoy está a la vanguardia de los que quieren volver a clase como si el resto del país estuviera este pensando que no que no es importante bueno eso es lo que hay que desmontar ¿no? por último Alberto te quiero preguntar hace poco si en la entrevista hay bueno supuestamente protocolos que se están discutiendo ahora saturadas se está hablando del ámbito de la ciudad de buenos aires de hacer de cada escuela una burbuja en fin toda una cantidad de palabras muy muy marketineras pero alguien te preguntó si había por ejemplo una de las cuestiones básicas para este contexto de la de la ciudad de buenos aires que el distanciamiento social obligatorio es es lo básico y te preguntaron ¿puede haber distanciamiento social obligatorio en una escuela indigna? y me gustó tu respuesta y me gustaría que para cerrar el programa la compartas con los estudiantes ¿no? ¿Hola? ¿Hola? ¿pues escuchaste la pregunta o se cortó? no, no, no escuché la pregunta entendí que ibas a pasar algo no, no te decía que leí en una entrevista de este señor hace poco tu postura frente a esta idea de que siendo el distanciamiento social obligatorio el elemento básico de protección en el contexto de la pandemia era posible que esto era una escuela indigna como la que estamos describiendo a lo largo de esta charla pero por supuesto claro que sí no, no puede haber y no va a haber cuando la ministra dice que la burbuja es el aula y va a haber 50% de los chicos del aula en la propia aula y la otra mitad en la biblioteca hay una sola biblioteca por escuela y hay 14 aulas entonces no va a ser posible eso por supuesto que el otro camino que felizmente están tomando una gran cantidad de provincias es un camino mucho más sensato es el de establecer protocolos no dicen vamos a ir todos los días hay provincias como la de Buenos Aires que dice va a ir un grupo lunes y martes el miércoles desinfectamos y el jueves y viernes va el otro grupo la provincia de Córdoba y Santa Fe dice va a ir un grupo una semana entera desinfectamos el fin de semana y va a haber otro grupo la otra semana entera entonces después vas a discutir si está bien lunes y martes toda la semana no importa eso pero te están invitando a pensar un camino la ciudad te tiró un título y atrás del título no hay nada no sabes como eso va a ocurrir el 17 de febrero entonces esa parte de la indignidad es la que estamos discutiendo porque la ciudad de Buenos Aires probablemente tenga en términos edilicios mejores posibilidades que otras provincias pero como atrás del título marquetinero no hay nada y se resiste a discutir con algunos gremios entonces ahí hay todavía una gran cantidad de familias hay una gran cantidad de familias hay 720.000 estudiantes en la ciudad de Buenos Aires que no tienen muy claro qué va a pasar con el ciclo lectivo designación de docentes sistema de transporte personas por metro cuadrado cantidad de docentes por alumnos plan de acción en casos de que haya COVID en la escuela bueno esa indeterminación forma parte de ese cinismo del cual hablamos bueno Alberto te agradecemos muchísimo este tiempo que compartiste con nuestros oyentes y ojalá simplemente esto sirva para dotar de elementos para una discusión de política educativa y de política en términos generales que los porteños debemos darnos te agradecemos muchísimo muchísimo este tiempo bueno no a ustedes a ustedes muchas gracias por la comunicación por la generosidad por el afecto un abrazo a los dos a Ana a todos los compañeros de la mesa y de verdad gracias por la comunicación a ustedes un abrazo grande bueno abrazo grande escuchábamos aquí en No mires por otro lado Alberto Siglioni ex ministro de educación de la nación un abrazo grande 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 un abrazo grande